La pivoteó Colcera, la tiene Iván Marcone, Marcone entre la marca de Olmedo, sigue Marcone, Marcone la metió por arriba para Muñoz, le comió las espaldas a Oliva, la bajó Muñoz, mano de Oliva, la cobró Echenique, la convalidó en línea, penal para Arsenal, nadie protesta, mano de Oliva y roja porque tenía amarilla. Señores, se queda con 10 cruceros, el penal es para Arsenal, presentamos todo, el penal será para Arsenal, lo va a hacer Federico Racica, me pongo de espalda o de frente, de espalda o de frente, de espalda o de frente, de espalda o de frente. El penal será para Arsenal, lo va a hacer Federico Racica, la orden de Echenique, hacelo hermano, por favor, se tapan todas las caras en la platea, todos se dan vueltas, todos sufren, así está Arsenal. Viene Racic, tomó carrera, ¡GOL! 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 De Arsenal lo hizo Federico Racica, patazo, la metió en el ángulo derecho, del arquero, derecho de él, izquierdo, el arquero, arriba, a donde duermen las arañas, a donde se cuelga la lampa al agua, a donde duerme la pitón, ahí arriba Racica. En la tronera gana Arsenal, 1 a 0, segundo tiempo de penal, 29, ahí están, los que miraban de espalda, se pusieron de frente, y lo gritaron, Federico Racic, 30 horas, 1 a 0. ¡GOL! ¡GOL! El empateado, el fuerte al palo izquierdo del arquero, que allí se tiró, pero a una altura imposible para el arquero, la pelota entró limpiamente, personalidad se necesita para patear, Racic sabe que no está pasando una buena temporada, pero el tipo pidió la pelota y pateó, y se sacó de encima un montón de fantasmas, Arsenal con ese gol, esperemos que lo pueda conservar con un hombre más, bien por Racic, que además hizo un buen partido peleando en muchos momentos solo en ofensiva. Viene Martínez, marcado por Campostoro, centro atrás, mano casual, dice, mano casual de Damián Pérez, va a buscar la Racic, arriba, salta Fabián Muñoz, tiro libre otra vez para Crucero, no señores, se acabó lo que se daba, señores, ganó Arsenal, en la era de la Carulandia, 4 de 6, ganó el equipo de Ricardo Caruso Lombardi, que bus horrible tenés Caruso, pero no te lo saques más de cábala, ganó Arsenal, 1 a 0, el gol de Federico Racic de penal, Arsenal 1, Crucero del Norte de Posadas, Misiones, 0 o de Garupé, si querés, ahí cerquita, 1 a 0, Garupé, 1 a 0, ganó Arsenal. ¡Gracias!